¿Cuáles son tus tres productos favoritos franceses? ¿Hablas de un pastel? Sí, digamos de pastelería francesa La tarta de manzana La tarta de manzana, la tarta de manzana, la tarta de tannes Yo creo que es una de mis favoritas El flan parisino El flan parisino o pâtissier, mis favoritos No sé si es mi tercero O sea, tarta de tannes y el flan parisino Hay que estar mirando la Torre Eiffel también para... No, no es necesario La madre de las cocinas Se comenta que es la cocina francesa Pero hoy específicamente no vamos a hablar de la cocina francesa Vamos a hablar de la pastelería ¿Quién se podría resistir a un suave eclair Con una crema diplomática en el interior? ¡Qué delicia, ¿verdad? Y si no lo has probado De seguro después de esta entrevista Vas a querer tener esa experiencia Pero antes quiero dar las gracias a todo el equipo de cursos de cocina Por hacer posible esta entrevista Nos puedes buscar en Instagram Tenemos una infinidad de cursos disponibles para ti Para que aprendas a tu ritmo Desde cualquier lugar Todas las áreas de la gastronomía Hay un líder de la pastelería francesa Que está acá en Chile Que es un chileno Que es muy orgulloso de ser chileno Que ha ido por el mundo también En todo lo que tiene que ver con cursos Este entrevistado también es docente Es del sur de Chile Quizás si tú estás en el medio gastronómico Ya sabes quién es Es un honor para mí poder entrevistar nuevamente A alguien que admiro mucho Que está dentro del negocio de la pastelería también Profesor Roberto Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Un gusto tenerte nuevamente por acá En algún momento estuvimos grabando también cursos de chocolatería Pero tú también te has ido moviendo durante todos estos años Y actualmente estás en este negocio de las pastelerías ¿Cómo ha sido tu evolución desde el sur de San Fernando A estar ya posicionado aquí en la capital y a haber hecho una marca? Roberto Muñoz ¿Cómo ha sido? Ha sido muy enfocado Desde que yo salí de mi casa Supe que iba a llegar a este momento O sea, caminé por los lugares que creí que eran necesarios Para hacer un piso Primero como de poco a poco Para ir después pavimentándolo Adquiriendo experiencia Trabajando en lugares que me enseñaran Independiente de lo que me pagaran Yo creo que es algo muy importante para las nuevas generaciones No tener conciencia O no dejarse llevar Muchas veces por el dinero Por lo monetario Sino por la experiencia que uno va a ganar en algún lugar Para que te sirva Aprendí mucho Estuve en los lugares donde quise estar Conocí gente Hice contactos Y así uno va creciendo Luego las personas te empiezan a mirar Ellos te empiezan a buscar Y ya no es solamente Uno busca trabajo Sino que los demás Saben La calidad de trabajo que uno hace Y así como he ido enfocando mi trabajo Hasta llegar a donde estoy ahora ¿Crees tú que En este camino Que hay mucho trabajo En el inicio Me acuerdo que hace un par de años Lo conversamos Pero Quizás ahora tú también Empiezas a hacer otros recuerdos ¿Te costó? Porque claro San Fernando Estudiaste en Curicó Y Venir ya de golpe a trabajar Porque tú partiste en Viña Pero después ¿Cómo fue? Fue como a transiciones Hiciste transiciones ¿Cómo fue ya De golpe Estar en Santiago? Creo que siempre digo lo mismo Me resistí un poco Santiago Santiago es Es Como funciona Finalmente Lamentablemente Lamentablemente También Es La capital O sea Para hacer carrera Para hacer un nombre Hay que pasar por Santiago Independiente que uno Quiera quedarse o no Porque aquí uno va A conocer Lo que realmente Lo que realmente Puede llegar a ser Y luego moverlo a regiones Para Para ir Culturizando a la gente Poco a poco Y aquí Si vamos a obtener Si vamos a tener público Objetivos Lo cual No se ve mucho en regiones Ya que son mucho más tradicionales Entonces Claro La transición fue de San Fernando A Curicó ¿Cierto? Porque allá estuve Estuve estudiando Pero Mi carrera Comienza en Viña En donde Si comencé a trabajar En el Sheraton Miramar De práctica Me quedé trabajando Dentro de las cocinas Dentro de las diferentes cocinas En la cocina Caliente En snack Haciendo sándwich Trabajando Haciendo desayuno Trabajando En la carnicería En la pescaría Ayudando a mi amigo Trabajando en el casino personal Trabajando de noche Y yo creo que Todas esas experiencias Me llevaron A lo que soy ahora No solamente Un pastelero Sino un amante De la gastronomía completa Algunos podrían pensar Que El pendiente región Es como Ah Viene un poco más Atrasado Pero si uno Le da una vuelta Tú igual tenías Una visión Desde lo que En algún momento Conversamos Que eran las materias Primas Los productos Como ¿Tú sabías De dónde venía Todo eso? Porque quizás Acá en Santiago Claro La vida moderna Muchos no saben Cómo Si quieres Ordeñar una vaca O cómo Es un pollito Pero tú Tú ya sabías Todo eso ¿Crees que fue Un plus? Porque ya estás Viviendo La técnica De otra forma Claro Claro Yo creo que eso O sea La experiencia De mi vida Marcó mi carrera No siempre No siempre quise No siempre vi la gastronomía Como una Como una forma De ganarme la vida Para mí Era Una opción Que yo quería hacer Que quería Seguir más adelante Y la cocina Era como Mi hobby Entonces cuando yo Tomo conciencia De que la gastronomía Realmente O la pastelería En particular Es lo que yo quiero hacer Para siempre Nunca jamás me he arrepentido Siempre he hecho He hecho lo que He querido hacer Y claro Como tú decís Vengo del campo Alcancé a vivir Una vida muy de campo En donde Con mi mamá Molíamos el choclo Con una piedra Para hacer la huma Por ejemplo En donde Mi abuelo Era lechero Salíamos a repartir La leche En carretón Por toda la ciudad De San Fernando Entonces De repente Yo vuelo Esos Lecheros Grandotes En donde Estos clásicos Como de aluminio Y es como Una esencia Tengo muy grabada En mi nariz La esencia De las cosas Y cuando Cuando voy a crear algo Cuando voy a A desarrollar Un pastel Eso tiene que tener Una esencia Por eso Los ingredientes Que usamos también Dentro de mi pastelería Son ingredientes Seleccionados Por nosotros Digo nosotros Porque también Tengo un equipo Grande Que está Que está Acompañándome Siempre En todo esto Y No solamente Son mis ideas Y también Son ideas En conjunto Pero Pero como líder De este grupo Siempre Trato de llegar A eso A la esencia A lo que Con lo que Yo crecí No siempre Son los mismos Ingredientes Pero sí Podemos hacer Cosas muy buenas Con ingredientes Que podemos encontrar En todos lados Y ahí tú crees Que tenías Un plus Porque Ok Tuviste la misma Técnica Porque en la misma Institución Eso está Estandardizado Claro Pero crees Que eso te dio Un plus Mira El plus Era Claro Saber Cómo sabían Las cosas Originales Originalmente Claro Porque tú Sabías Cómo era Un huevito Ahí Directo Alimentado Con el pastito La vaca La leche Hay gente Que nunca Ha probado Lo que es La leche cruda Porque así Le llaman Leche cruda No saben Lo que es eso Sí De hecho Cuando voy A mi casa Mi mamá Me tiene leche Así calentita Recién sacada De la vaca Algo que hasta El día de hoy Pasa Y es un sabor Que no se compara Nada Tomarlo es Es inspiración Real Para seguir Haciendo cosas ¿Crees tú Que ese origen De campo Que A veces Se ha mirado Yo creo que Ha cambiado Con los años Pero se ha mirado Como al del que viene Del campo Como de forma Despectiva Pero resulta Que hay ahí Hay una cultura Hay un aprendizaje En el campo Que a mi me gusta Mucho Seguir en Instagram Gente de la ciudad Que se fue a vivir Al campo Y te va mostrando Como al día a día Hay Todo lo que tiene que ver Con la cultura Del campo Al día de hoy Al día de hoy Tú lo pones En práctica Transmites Me comentabas En algún minuto Que tú sabes Quienes son tus proveedores Tú preparas Tus propias pastas Claro Al día de hoy Al día de hoy Donde hay muchas premezclas Que eso se da mucho En la pastelería Claro Claro Yo creo que una de las cosas Más importantes Es Como te decía Adelante Como la esencia De las cosas Nosotros tratamos De De conocer A nuestros proveedores Sí Yo mismo voy a la vega A ver Como La fruta de temporada Que tenemos Disponibles Para hacer Este tipo de cosas Este tipo De pastelería Específica De repente Que es Pastelería de verano Pastelería de invierno Etcétera Pero Pero muy importante Es saber Que aquí en Chile Tenemos Tenemos Una materia prima Muy rica No sé Ferrero Rocher Por ejemplo Usa nuestra avellana Y Y no todos los chilenos Sabemos Saben Que somos productores De avellana Y Y claro Compramos Una pasta De avellana Hecha En el extranjero ¿Verdad? Que tiene Un nombre Súper reconocido Y la compramos A cuatro veces más De lo que Nos saldría Ser nuestra propia Pasta avellana O nuestra Pralinea avellana Que va a ser Mucho mejor Va a tener Una calidad Mucho más superior Una Porque va a ser Un Un elemento Que vamos Que le vamos A dar un valor agregado Ya que va a ser Ya que es hecho Por nosotros Dentro de la Pastelería Y es lo que Trato de transmitir Muchas veces A la gente Nosotros Si podemos Hacer Nuestros propios Productos Hacemos Nuestra Pasta Aristacho Nuestros Pralinés Hacemos Nuestras Mermeladas Con fruta De verdad Y Ese es un valor Agregado Que quizás No todos saben Pero Es algo Que 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 me sigue Acompañando De la esencia De mantener Esa esencia De De donde yo vengo De la raíz ¿Crees tú Que esa raíz Es La Que fundamenta Como tu amor Por Chile? Claro Claro Muchos me preguntan Por qué Soy tan Nacionalista Y hago Pastelería Francesa Me ha tocado Representar a Chile En tres ocasiones Y lo hago Con mucha pasión Llevo El mapa de Chile Tatuado en mi espalda En toda la columna De vertebral Y eso también Lo hago Con Lo hice Con mucha pasión Y lo Y lo comparto Con mucho orgullo Porque es algo Que Ser chileno A mí me enorgullece Pero Claro No hago pastelería Chilena No tengo nada Con manjar En mi pastelería Porque La pastelería Que a mí me gusta hacer Es La pastelería Francesa Por Por la técnica Por La estética Por Que tiene Una 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 base Como Que Como lo que tú dijiste Al principio Es la base madre De De las técnicas Nosotros no inventamos nada Finalmente Las técnicas Que nosotros usamos hoy día Se inventaron Hace 600 años Y Y eso es lo que tratamos De rescatar ¿Cómo Le damos nuestro toque? Modernizando un poco Quizás El montaje Dándole Sabores Propios Pero 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 como rescato La esencia De nuestro país No usando un producto En específico Si usando Todos los productos Si usando Nuestra avellana Si usando Nuestro pistacho Que se cultiva Y se produce En la sexta región Por ejemplo La séptima Que no todos saben Tampoco Si usando La maracuyá Que se produce En el norte Si usando Los frutos rojos Que compramos En el sur Esa es mi forma Como de hacer El rescate De nuestra esencia Chilena Y mostrándole A A A nuestro cliente Que si se pueden hacer Cosas Muy buenas Y mucho mejores Usando nuestros productos Y no exportados No importados Perdón ¿Tú recuerdas El día En que dijiste Oh La pastelería Francesa Es lo mío ¿Qué probaste? ¿Qué viste? ¿Fue en vivo? ¿Fue en un libro? ¿Qué fue? Sí, primero fue en un libro Fue en un libro Cuando era pequeño Iba a la casa De mi tía En San Fernando La hermana de mi mamá Mi tía Luisa Que siempre iba Los domingos A mi casa Entonces Era el domingo De cocinar algo dulce Y cuando íbamos a su casa Hacíamos lo mismo Ella hacía sus queques Que hasta el día de hoy Le quedan muy ricos Y tenía un libro Muy grueso Y yo pasaba Toda la tarde Ojeando ese libro Era Niño De 10, 12, 13, 14, 15 Pero siempre que fui A su casa Siempre Ojeé el mismo libro Desde el principio al fin Y me llevaba recetas Para casa Y eran como Este tipo de pastelería Era como pastelería francesa En donde Mi gusto Por Por lo que hago No es solamente Por la pastelería Sino por la parte artística Me encanta Me encanta dibujar Me encanta La fotografía Yo soy el que saco las fotos Por ejemplo Para Para nuestras redes sociales El que edita los videos Etcétera Y Y creo que eso Es una de las cosas Que más me llaman la atención No solamente Como Como sabe Sino como se ve Aunque como se ve Nunca puede ser más importante A como sabe ¿Me entiendes? Para que no se Mal Mal Interpreto un poco Eso tiene que ir de la mano Completamente Pero Pero por qué me gusta Este tipo de pastelería Porque para mí es Arte Es hacer arte Y tú crees que Este Hacer arte Porque uno Es un artista Y empieza a ver Lo que están haciendo Otros artistas Digamos Claro Otras pastelerías Amigos tuyos También que están haciendo Diferentes cosas Por supuesto ¿Cómo es el proceso Creativo tuyo Para decir Ok Vamos a cambiar Esta crema Vamos a cambiar Esta es nueva receta Esto lo vi En un viaje Y lo vamos a implementar ¿Cómo va Migrando tu carta? Porque tú estás Cambiando la carta Todas las temporadas Sí La he cambiado cada temporada Dos veces al año Una De Otoño-invierno Y otra de Primavera-vera Ahí Ahí vamos Como Seleccionando los productos De temporada Para hacer esto Y funciona De todas las formas Que dijiste Trato de ir a Francia Por lo menos Cada dos años En 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 pro de ver Las nuevas tendencias De ver las vitrinas De ver Como Las decoraciones Quizás Nuestra Nuestra pastelería Primera Ya que en este momento Tenemos dos La primera pastelería Está Diseñada Por Bruno y yo La hicimos totalmente A nuestro gusto Ayudamos a A A la pintura A todo Esta Es algo muy simple Así uno parte Los emprendimientos Claro Pero Pero la gente O los franceses Que van por ejemplo Les llama la atención Que sea tan simple Porque Es O sea Tiene que ser simple Uno de repente Uno de repente va A A A Las cafeterías Que Aparentan ser un poco Pastelería o cafetería francesa ¿Verdad? Pero están llenas de flores Están llenas de detalles ¿Verdad? Que Que no muchas veces Es lo que quieren representar Sino Representan un poco más El sueño O Emily in Paris Por ejemplo Que es Algo muy producido Y en verdad No es tan así No es tan así Es Es algo muy simple Un Un plato bonito Un cubierto bonito Y una atención Claramente Que va Muy de la mano Con La experiencia Que nosotros queremos Entregar a la gente Y eso que Que tú dices Tiene mucha razón En una era Donde nos bombardean Redes sociales Y el famoso Food porn Donde uno ve El chocolate El queso Pero a veces No es tan rico Como se ve Claro Entonces ¿Cómo También puedes hacer Este mix Que tú Comentabas antes De que sea bonito Pero que también Sea rico Yo creo que Para acertar En ese punto Primero Hay que Crear el producto Después vemos Cómo lo montamos Generalmente La gente empieza Al revés ¿Cómo se ve? ¿Qué colores combinan? El verde con el rojo Y con esto ¿Qué sabores le ponemos? ¿Pistacho o frambuesa? Casualmente sí Combinan Pero Pero no siempre es así Primero Se crea El producto ¿Cuál va a ser La combinación De este producto? No sé Algo que Me ha gustado mucho De lo que hemos hecho Es Lavanda Y fusionada Claramente Con Guinda Con cereza Ya Pero ¿Cómo la presentamos ahora? Y así empezamos a ver Cómo va a quedar Pero primero es El sabor Eso es lo más importante Y luego vemos Cómo lo montamos ¿Tienes algunos Sabores Favoritos? La lavanda ¿La lavanda? ¿Qué te recuerda La lavanda? Mira No sé si me recuerda Me recuerda A Algo en particular Porque Es algo que Aprendí Es como un gusto Adquirido Lo que sí Me gusta mucho Son las infusiones Y dentro de este Dentro de este mundo Cae la lavanda Las infusiones De De Tés De hierbas Mezclarla con Productos de pastelería El mate Por ejemplo Que es un producto Que usamos mucho En invierno Que se toma mucho Eso como en general Me gusta introducir Como Verduras De repente Dentro de lo que Dentro de lo que hacemos Un poco Han habido Cosas distintas Poco a poco Vamos como Introduciendo cosas Que De repente puedan Hacerte un poco Click Y Ya cuando tiene Un público Más fidelizado La gente se va Atreviendo a probarlo Algo Que me gusta Preguntar Los invitados Que pasan Por acá Es Uno cuando se está Dedicando a algo En este caso Tú Chef Trabajando En un hotel O en hoteles Te enfrentas A ciertos tipos De problemas Tú sales De los hoteles Y ahora Partes Tu propio Tu propio negocio Con tu propio equipo ¿Cuáles fueron Estos primeros Problemas O desafíos Que tuviste En el inicio Porque Claro Quizás tú hacías Una producción Que era para Un hotel Que tiene Un nombre Tiene una marca Ahora La marca Es Roberto Muñoz Y todo lo que sale A la vitrina Es diferente Tiene tu sello ¿Cuáles fueron Estos Independiente Que lo haga yo O otra persona Exacto Es muy particular Eso Bueno Primero trabajé En hotelería En donde hacíamos Mucho volumen Estratégicamente Después De esto Trabajé En otro hotel Que era Un hotel boutique En Valparaíso Que tenía Un restaurante Muy Boutique En donde había Mucha dedicación A los platos Ahí fue cuando Bajé Las revoluciones Me fui a cargo De la pastelería Verdad Terminé Un poco Un poco Más arriba Porque Como te decía Al principio Mi pasión Es La gastronomía Si bien La pastelería Es mi favorita Manejo un poco Las otras áreas También Entonces Dentro de algo Tan pequeño Me vi Un poco Un poco Un poco Sin muchas cosas Que hacer Y Y trataba De abarcar Un poquito más Porque venía De un lugar Donde corríamos Todo el día A llegar a un lugar Donde todo se hacía Muy minuciosamente Y ya Ya después De esta experiencia Una vez fue El chef De Renes en Santiago A comer A este Restaurant En donde yo trabajaba Y claro Él me busca Para traerme A Santiago Eso fue como Me imagino Le llega el postre Y dice Quién hizo esto Una cosa así A veces A uno No le gusta Como comentar Oye Mi plato Mi postre Fue el que le gustó Al chef Pero me imagino Que debe haber sido Como una experiencia Así La presentación Es que Había Era Tratábamos De dar la experiencia A la gente Entonces Nosotros Muchas veces Íbamos a las mesas A terminar los postres Porque el postre Era Era No siempre El plato Sino Era Varias cosas Que se terminaban Ahí en la mesa Y la gente Como que quedaba Más maravillada ¿Verdad? Entonces Muchas veces Nos vieron por ahí Cuando estaba En Estotel También Comencé a usar Las redes sociales Como plataforma Fíjate que siempre Enfoqué Mis redes sociales A que fuese Muy profesional Para que casi Fuesen como Un currículum Entonces Todo lo que yo subía Era Era mirado Por Otros profesionales ¿Verdad? Era mirado Por Prensa Comenzó a llegar Prensa Al lugar Al lugar donde yo Trabajaba Por La persona Que hacía Los postres Que en ese Entonces Claramente Era yo Pero No había Ninguna marca Bajo Yo Era solamente Un parte Del equipo ¿Verdad? Y Poco a poco Fui como Haciéndome Conocido Entonces Él ya venía Con una referencia A A Quien Era Quien Era Roberto Muño En ese Entonces Para Traérselo Y ahí Te fuiste Te fuiste con él Ahí me vino Santiago Ya Y Te aguantaste un poco Porque antes me dijiste Que si Si Claro No querías Claro Fue como Transisivo No se podía trabajar remoto No No Pero Pero Claro Uno como Como Provinciano De repente Tiene este Prejuicio De De Es lo que uno ve En la En la televisión ¿Cachai? Santiago Siempre Va Va Te va a causar Un rechazo Yo voy a San Fernando Y mi familia No le gusta Venir a Santiago Porque claro No lo conocen mucho Pero ya estando acá Muy abierto A Querer Estar acá Y a las posibilidades De seguir conociéndolo Me di cuenta Que hay un lugar Como cualquier otro La verdad Claro Hay como una prensa De No La capital te va a comer Claro O la gente Que está ahí Es muy diferente Claro Pero no No es así ¿Sentiste algún tipo De discriminación Alguna vez? No Jamás Porque eso es algo También que se comenta No Si saben que tú eres Del sur o del campo No Jamás Jamás Al contrario O sea Nunca fue discriminación Pero sí Si tú vas por la calle Y veis a alguien Que tiene un problema Y lo ayuda ahí Al principio Así me decían Tú no eres de Santiago No No se Está muy buena Oye Actualmente Tú tienes Dos locales Sí Son tres en verdad Bueno Tres locales Sí Porque Hay 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 dos Cafeterías Pastelerías Y La El centro de producción Que no solamente Abastece nuestros locales Sino abastece Mucho más Tenemos Alrededor de 15 clientes Trabajamos con pastelerías Con restaurantes Con banqueteras Y Y Constantemente estamos Full en la cocina Full Los chicos más que nada Porque yo ya Estoy Menos Mucho menos En la cocina Estoy Trato de 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 O sea Tratamos de tener líderes En todos Los locales Y que Ellos también Se hagan cargo Muchos de ellos Fueron alumnos Alumnos míos En En mi tiempo En el que me dediqué A hacer docencia Partiendo En Osorno Por ejemplo Mucha gente Me pregunta En ese entonces ¿Por qué Te fuiste a Osorno? Cachai de hacer clase Y Y es como La El típico Cliché Santiago no es Chile Y Y muchas De las De las cosas Si se están Aquí en Santiago Muchos de los buenos Profesionales Si están aquí en Santiago Y yo quise Un poco devolverle la mano El destino ¿Verdad? Yo Salgo de 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 un lugar En donde En donde La sociedad Te decía Quédate acá Si acá Vaya a estar bien No es necesario Estudiar Gracias a Dios Mis papás Siempre fueron Muy Muy A pesar de De no tener Estudios Superiores Por ejemplo Si querían Darnos más Si querían Que fuéramos Algo diferente Así que Nunca nos obligaron Pero si El apoyo Estuvo Incondicional Lo que yo quisiera No sabíamos cómo Porque plata no había Pero Pero claro Mi aporte En ese sentido Era Sacarme buenas notas Por ejemplo Para estudiar con beca Y me imagino Que les cocinabas también Trataba de hacerlo Trataba de hacerlo En ese entonces Pero si hacíamos Muchas cosas Entonces En una ocasión Cuando estaba En la Roja Dulce Por ejemplo Me tocó ir a Osorno Hacer una clase Y Y conocí A A mucha gente Que me decían Claro Acá No llega mucho Mucha materia prima No hay No hay gente Que quiera venir Nos enseñar un poco más Entonces Fue extremo igual Pero Me fui a Osorno Por un año Y estuve haciendo clases En distintas instituciones En donde Conocí A A A varias personas De hecho Uno de ellos Está ahora Acá en Santiago Y va a ser El representante De Chile En un concurso Que se hace A nivel mundial En Singapur En 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 octubre De este año Y voy acompañándolo Como coach Esta vez Que es Miguel González Y Y Y él fue Una de De las personas A las cuales Yo quise Transmitirle eso O sea Yo vengo De Las mismas condiciones Que ustedes No hay No hay No hay mucha Diferencia Aunque Aunque Quizás Me ven ahora Vestido de uniforme Un poco más serio Pero Somos Somos Iguales Si a mí me fue bien Fue porque yo quise Que me fuese bien No porque hubieron Posibilidades económicas Superiores Al contrario Yo me saqué La cresta Por Por Querer cumplir El sueño Y si Claramente Si yo fui enfocado Y pude También hay muchas Posibilidades Para ustedes Esa era Como el mensaje Para Para mis alumnos Y si quieren Tener posibilidades De hacer práctica En Santiago Gracias a los contactos Que yo pude hacer También Me los traía Entonces Le ayudaba un poco A abrir el mundo Porque Claro Para 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 Las personas del sur Santiago es el norte Entonces Era Era así Era algo como Casi imposible En algunos casos Pero se dio la posibilidad Ahora en tu carrera Trabajando en hoteles Y ahora con tu propia marca Porque Roberto Muñoz Es una marca O sea Uno Va a un lugar Y si hay productos De Roberto Muñoz Es lindo Cuando uno sabe Que ya hay un estándar Que se ha trabajado Claro Al día de hoy En tu Pastelería En tu centro De distribución Porque Uno va escalando ¿Por qué ¿Por qué lado Te estás queriendo ir Como Roberto Muñoz ¿Dónde quiere ir En los próximos Tres, cinco años? ¿Dónde queremos ir? La marca Quiere ir A A seguir Teniendo la esencia A seguir Creciendo Con Con más locales No sé No sé si todavía Región Pero sí Hay Hay otro Si hay más Por agregar A nuestro mismo A nuestro mismo A los mismos locales Ya Chocolatería Por ejemplo Que es algo que sí A mí me gusta hacer Pero en este momento No cuento con El lugar físico Para hacerlo Sí me gustaría agregarlo En algún momento Un poco más de bollería Que En general Si no lo hacemos ahora Es por algo Muy personal Porque me cargan Las masas No No me gustan Entonces Claro Si no tenemos Mucha más variedad En ese sentido Es porque No me gusta esa área Pero sí es algo Que me tengo que 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 especializar Un poco más Si me gustaría hacerlo Claro Uno quizás Hay Hay ciertas cosas Que Del ambiente Del negocio No le gustan mucho Pero Me imagino Que hay Muchos clientes Sí Que llegan al mostrador Y dicen Oye Tiene esto Y no No trabajamos Entonces claro Uno Va diciendo también Hasta qué momento Estiro esto De no tenerlo Y poder agregarlo A mi carta ¿No? Sí Ahora acabamos De agregar Por ejemplo Ensaladas Ya La hora de almuerzo Es algo que Que nunca fue explotado Siempre fue muy lento En el hora de almuerzo Y al agregar Ensaladas Ya comenzamos A A captar Este público Que andaba dando vueltas Por fuera de los locales Buscando este tipo De producto Así que Claro Fue muy acertado No lo hicimos antes Porque Primero Vamos paso a paso Si llevamos Vamos a cumplir Ahora cuatro años Con el primer local Y el segundo local No tiene todavía un año Entonces Poco a poco Hemos ido Como agregando Más cosas Ahora dedicándonos Un poco más de tiempo A que el segundo local Comenzara a funcionar solo Por suerte Eso ya está todo listo Y ahora sí Volvamos a ver Que Nuevo podemos Seguir haciendo Siempre Para Para ir captando A este público Que Está ahí Hoy En esta faceta De coach O de formador También Porque Ya Las generaciones Van cambiando Desde que tú estudiaste A estas nuevas generaciones Que empiezas a formar Hay muchos años Donde la tecnología Nos invade También Hay cosas buenas Hay cosas malas ¿Cuál es tu Como tu mensaje Principal Que le vas dando A estas nuevas generaciones? Porque En la docencia Bueno Cada uno tiene su estilo Pero Con tu visión Antes Me dijiste Oye Yo vengo del campo Le transmití a mis alumnos Que Todos podamos O sea Lo que yo hice También lo pueden hacer Claro Al día de hoy ¿Cuál es tu Como tu principal Objetivo Como coach? Bueno Primero Demostrar Que si se pueden hacer Las cosas Segundo Demostrar Que Nuestra materia prima Como país Es muy buena Y Y quizás Muy superior A la que uno No puede importar De repente Y Muchos Claramente Nos jactamos De usar Un producto Que tiene Una marca Muy reconocida A nivel mundial Y no olvidamos De Que lo nuestro También es muy 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 valioso Hacemos comida chilena ¿Verdad? Y usamos nuestros productos Y los tratamos de meter Y con mucho orgullo Lo hacemos Pero en la pastelería También se puede Y eso es Yo creo Una de las cosas Que Que más me gusta De lo que hacemos Nosotros Si viene un trabajo Extra Que Que cuesta De verdad Que cuesta Porque también No Claro Un praliné No lo podemos hacer Con una licuadora Lo tenemos que hacer Con un procesador Que cuesta Un millón de pesos Pero lo que nos ahorramos En verdad En esa materia prima Al comprar Una que ya viene hecha Es Muy importante O sea Estamos hablando De Que un kilo Por ejemplo De pasta de pistacho Está costando Cuarenta Cuarenta y cinco Y el kilo De pistacho Está costando Alrededor de Veinte lucas O sea Y eso No sé Por los Veinte kilos Que usamos al mes Claro Se paga la máquina Y solamente Con ese producto Claro Y ahí también Donde uno puede Como negocio Hablar sobre eso Porque ya no es solamente El ahorro Como Al final de la planilla Del Excel Ya sí Estamos teniendo un ahorro Pero también Tú En el negocio Puedes hablar De la materia prima Local Claro Del valor agregado Local Que eso a veces Se olvida En el área Del marketing También Del negocio Claro Y otra cosa Que le damos Mucho valor agregado Es Cómo mostramos Nuestro producto Por suerte Aún tengo El tiempo Para hacerlo Pero Yo hago La fotografía Como te decía Adelante También hago Los videos Entonces Esto que tú Hablaste De como Del food porn Es algo Que Yo trato De captar En mi producto Pero así Como Como Claro Existen muchas agencias Que te ayudan Harto A 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 subir Las publicaciones A A responderle A los clientes Verdad Que es algo Súper importante Que Que También tratamos De hacer Siempre Pero Pero creo Que La esencia De Las redes sociales De la pastelería Es que han Crecido mucho En el tiempo Y Captan Mucha persona Captan Muchos clientes Nuevos Siempre Es Es que yo Puedo Captar La esencia Del postre Y como yo Quiero mostrarlo A las personas Entonces Hoy día Por ejemplo Hacía un video De De uno De los pasteles Que tenemos Nosotros Y Siempre Nos reímos Con las chicas De servicio Entonces Les digo A ver Sus manos Que tienen Las manos Más bonitas Hoy día Vemos Como Las uñas El color Lo que quiero Mostrar En un pastel Quiero mostrar Masculinidad En otro Quiero mostrar Algo más femenino Me gustan Cuando los chicos De cocina También Se lucen Mostrando Sus brazos Sus tatuajes Lo cual Le da Mucha más Humanidad Al producto Al tocarlo Al mostrar Las manos Si he hecho Cursos De De Como se llama Cuando La fotografía De los alimentos De food styling Que me ayudaron Harto A Como Como Ordenar Las cosas O como El El trabajo Previo A tomar la fotografía Que es súper importante Ver todo el pañol Claro Que es lo que se va a usar Los platos Exacto Todos los elementos Si Porque claro Muchas veces La idea Puede ser muy buena Pero Pero Los productos Frescos Se van Deteriorando En pocos Minutos Y Ya las fotografías No te van a salir Igual Entonces Eso está muy a la mano Las capacitaciones Los cursos En internet Están muy a la mano Hay mucha gente Que lo hace Y hay Buenas personas Que lo hacen Y Yo creo que Algo que De lo cual Nos podemos ayudar Harto Para querer mostrar Un buen producto El día que recibiste El llamado A la selección A la roja Es algo que Estabas esperando Que Es un medio pequeño El de la gastronomía En general Ya vamos a hablar Del medio pastelero Más Más pequeño Más cerrado Se comentaba ¿Cómo fue eso? Dentro del primer año Que estuve Trabajando acá en Santiago Siempre busqué Claramente Mostrar mi producto Mostrar mi Mi trabajo Y Y creo que Tener Redes sociales Limpias también Como Como te decía Al principio Mostrando Siempre enfocado A Cuando llegas Este momento De que Mi trabajo Mi nombre Fuese Igual a calidad Entonces En ese momento Paralelo Al camino Para hacer Mi marca También estaba Este otro camino Que iba Viviendo las cosas Del día a día ¿Verdad? Y Desde que yo Comienzo a estudiar Me Me encuentro Con este mundo De los Concursos Participé En un concurso Cuando estaba Estudiando En Inacap En el cual Me sentí Súper cómodo Porque no Todos los cocineros Por muy buenos Que sean Tienen capacidades Para estar en un concurso Y creo Y creo que Creo que Mi Mi capacidad De mantener La calma Dentro de De estos momentos Bajo presión Me hace como Un buen candidato Para esto Y Y si lo busqué Si traté De De hacer Contactos ¿Verdad? Si traté De mostrarme Para Para llegar A Las personas Que eran Las que captaban A Los candidatos Para el equipo Y Y sin esperarlo Un día Un día Llegaron Recibiste El llamado Del entrenador Si Y Y yo así Maravillado Me dijeron Tienes que pensarlo Porque Es algo Que Que Sea Todo el todo Por el todo Y yo así No tengo nada Que pensar Estaba muchos años Esperando este momento Así que No Al tiro ¿Cómo es estar Dentro De una selección De pastelería? En esos tiempos Estábamos Gustavo Sáez Víctor Martínez Y yo Dentro del equipo Y como coach Estaba Luis Díaz Pasteleros Que conocí En ese momento Que no los conocía O sea Si sabía Quién eran Pero no los conocía A Víctor Lo conocía Porque Éramos primos En ese momento Él era el chef Pastelero de Marriott Y yo de Renascens Que ambos son De la cadena Marriott Pero no nos habíamos visto No los conocía En persona Entonces Claro Comenzamos a trabajar Y el Y el proceso De 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 calzar En nuestros tiempos Porque todos teníamos Trabajo muy exigente En esos tiempos Gustavo era El chef pastelero Del 99 Las posibilidades De que todos Tuviésemos El mismo día libre Eran pocas Pero Lo acertábamos Y ese era El día de Práctica Que tenía que ser Sagrado una vez a la semana Como mínimo Porque digamos Que esto es No es que tú Dejes tu trabajo No para nada No como a los seleccionados De fútbol Que Dejan su equipo Claro Para concentrarse No Que es un trabajo De hecho Exacto Aquí es como Vamos a tomar el calendario Y tenemos que calzar Si o si Si o si Y claro Y tenía que ser En nuestros días libres Entonces no había descanso Y la preparación Es un año previo Entonces por un año Tú te olvidas De tus amigos De tu familia De De cosas muy importantes Y tienes que estar ahí Del cansancio Hay que olvidarse Del cansancio Y Y Y claro De repente Habían Pasaban días En que Definitivamente No calzábamos Pero si teníamos Que practicar Así que salíamos De los turnos En la noche Nos juntábamos A las 12 de la noche En el restaurante 99 Y practicamos De 12 A 7 de la mañana Y a las 8 de la mañana Ya estábamos trabajando De nuevo Cada uno en sus lugares Entonces Claro Cuando uno dice Que sí Al principio Hay muchos Hay muchos factores Que Pueden afectar Esa decisión Pero Mi foco Estaba tan claro En que sí Quería estar ahí Que eso era Parte del show Tenía que serlo Y Al llegar Al campeonato Porque Bueno Las redes Los libros Empiezas a ver Que esos referentes Tuyos Están ahí Están ahí Mira quien está ahí ¿Cómo lo viste? La verdad Muy tranquilo Muy tranquilo Claro Estaban ahí Estaban Partiendo por Gabriel Payasón Que es un chef Pastelero Reconocido A nivel mundial Con una trayectoria Tremenda Que era El que lideraba La Copa Mundial De Pastelería En ese entonces Ahora La La lidera Pierre Hermé Que son personajes Que también son reconocidos En el mundial Y que estaban ahí Se acercaban a ti Y te hablaban ¿Cachai? Sabes que ni siquiera Me saqué una foto Con ellos Porque No es que No la necesitara Sino que Para mí Esos momentos Son como tan especiales Que Que Trato de no perder El tiempo Tomándome Una foto Con ellos Sino De verdad Compartiendo Y tratando De conocerlos Así que Claro Me dediqué Un poco más A eso A vivir Esa experiencia Y Y bueno Hay otros países Tú vas a la competencia Si le puedes resumir Un poco a la gente También ¿De qué se trata? Claro ¿Cómo funciona? Porque claro Tú te presentas Y ya Aquí está el equipo Está Gustavo Está Víctor Oye aquí ya Llegó el equipo Igual la competencia Mutaba un poco En eso entonces Cada equipo Presenta Que esto sigue hasta ahora Un postre Al plato Una torta helada Y una torta de chocolate Como un intermed de chocolate Semifrío Glaseado Y paralelo a esto Se hace una escultura De hielo Una escultura De chocolate Y una escultura De azúcar Entonces Cada persona Que éramos tres La competencia Dura diez horas Y en esas diez horas Hay que tener Todo esto listo Que Que es una gran tarea Y Y Y mi tarea Era La escultura De hielo Y la Y el postre al plato ¿Ya? Sin embargo Dentro de Dentro del box Somos un equipo O sea Todos nos ayudamos Entre todos Por ejemplo Yo hacía una parte De la De la escultura De chocolate También apoyaba a Gustavo Haciendo una parte De la estructura De De azúcar Pero era más Por los tiempos Porque Porque El postre al plato Requería menos tiempo Que ellos Si dedicar mucho más tiempo En 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 las tortas Que tenían que hacer En En ese momento Entonces Ese fue Un entrenamiento Totalmente aparte O sea El 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 estar Cuatro horas Con una motosierra Que pesa Siete kilos En las manos Y Y apoyándola Sobre un Un bloque de hielo Es Otro entrenamiento Aparte O sea Es gimnasio Dieta No solamente Uno requiere Del tiempo Y Y Y el querer Estar ahí Sino Aparte De los entrenamientos Aparte Del trabajar Toda la semana Tenía que salir A correr A diario Tenía que hacer Ejercicios De pesa Porque Lo requería La competencia A veces uno Escucha que No Llegó el equipo De Chile Como pudo Como que nos miramos En menos Que creo que En los últimos años En los últimos 10-15 años Ha cambiado Un poco Esa mentalidad Pero quizás Nos criamos Como Con eso Nosotros Esto ha ido Cambiando Como Ya tú llegas Y te presentas Tú dijiste Oye nosotros Tenemos un Buen nivel O dijiste Chuta Este va a ser Un trabajo De bastantes años Y hay que Modificar Ciertos Procesos Ciertas enseñanzas La verdad Es que fue así La expectativa En ese entonces Claramente No era ganar Porque Si Era primera vez Que Chile competía En la Copa Mundial Había muchas cosas Que no estaban claras Para nosotros Como primerizos Y Y el nivel De la competencia Estando allá Era Altísimo Entonces La misión era Ir al rescate De todo el conocimiento Para ir Traspasándolo ¿Verdad? Y Y en ese entonces Que la clasificatoria Fue de A nivel Latinoamericana Fue del Último puesto La última vez Chile ganó El primer puesto En la competencia Aquí A nivel Latinoamericano Entonces Eso Da cuenta De De Claro De la evolución Que ha habido Habiendo De De que Si se ha Se ha Trabajado Mucho En los equipos Para Para que Ellos puedan Lograr esto Ya conociendo Ya sabiendo Cómo es la competencia Cuál es la técnica Cuáles son las pillerías Que podemos llegar a hacer Para 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 que nos vaya mejor En el fondo Y En ese sentido Cuando Que al final Es aprendizaje Claro Tú Haces todo lo que tienes que hacer Cumples con la pauta Y también Me imagino que puedes ver A otros trabajar Por supuesto Y dices como Nunca se me ocurrió Hacer eso ¿No? Por supuesto Así de fácil era Así de fácil era Y uno tanto Que se complicó Dentro Así llegai a pensar Que hay algo Que quizás Fue demasiado rebuscado Y no era tan No era tan complejo Y te ahorraste La mitad del tiempo En hacerlo A veces hay que volver A cosas más simples A veces uno Quiere Sofisticar Algún proceso Y no es necesario No es necesario No es necesario Siempre Siempre Mostrar Mostrar Que Que estás haciendo Algo demasiado Eh Rococó ¿Verdad? Sin embargo La simpleza De repente Gana mucho ¿Te recuerdas De algo en particular Que hayas visto Que dijeras como Mira como lo hizo Que simple Se ahorró Siete pasos Por supuesto O sea Mi trabajo De la escultura de hielo Fue Fue tallado a mano O sea Yo hice un minero Tallado a mano ¿Cachai? Con Con un martillo Y un Recuerdo Esa fotografía Y Y claro El equipo de al lado Tenía El taladro Entonces Todas La Todas La Los hoyitos Todos se hacían Con esa herramienta Y Todo lo que hice yo Hubiese hecho Algo quizás Mucho más detallado Y Y con las Con los detalles Mucho más Más finos ¿Verdad? Con terminaciones Mucho más finas Pero No teníamos el conocimiento Y era tan simple Era tan simple Que increíble Como eso después Porque claro Después tú vienes Con todo este aprendizaje Y Como buen docente Puedes pasar esta experiencia Sí Sí, por supuesto De hecho Se han agregado Dentro de las mallas De 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 enseñanza A Hacer este tipo De esculturas Por ejemplo Que Que ahora Claramente está Muy en boga El tema de la pastelería En los concursos ¿Verdad? Todos quieren Estar ahí Y que bueno Porque así Eso ayuda mucho A seguir desarrollándonos Porque la gente ya Desde que sale De una institución Ya tiene Conocimiento De concurso Y eso nunca Lo tuvimos nosotros ¿Te gustaría Seguir participando Ahí dentro De este tipo De campeonatos Porque claro Ahora vas como coach Pero a veces Tú dices Como me gustaría Volver a A meter las manos Ahí y estar O ahora lo miras Como un poco más Quiero traspasar Mi experiencia También Y darle Darle cabía A nuevos talentos Mira yo estuve En el 2019 Y en el 2022 Que fue hace poco Representando a Chile También en otro concurso Que se llama Trofeo Pasión Que este es De gastronomía De cocina O sea En ese cocine Yo entraba Principal y postre Y yo era el candidato Y yo estaba solo Con un ayudante Que Que era francés Y esta última versión Se hizo Con un ayudante También que nosotros Podíamos llevar Y Esta vez Cuando Cuando La última vez Cuando yo acepto Estar en esta En esta competencia Porque quise estar Claramente No 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 es que haya Dicho Fue la última ¿Verdad? Porque No sé si va a ser La última Pero 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 si me Si me pesó Un poco más Porque Aunque Años atrás El trabajo Era mucho más demandante Yo hasta En En el último mes Que estuve En la Copa Mundial De Pastelería Practicando Yo dije Voy a renunciar Porque quiero que esto Salga bien Y renuncié a mi trabajo Y el último mes Lo dediqué A la competencia Ahora no puedo hacer eso Porque ahora Todo lo que Se hace Todo depende De mí O sea Yo soy la marca Así que Claramente El tiempo Que yo Dedique A otra cosa Va a ser tiempo Que yo No haga Cosas Aquí En 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 lo que ahora Es lo más importante Para mí Entonces Por eso He dejado un poco De lado Cualquier otra actividad Que no sea relacionada A A A mi Pastelería Y ese podría También ser Un 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 consejo Para los que Están partiendo De poder Enfocarse En un proyecto Que Me imagino Que al día de hoy Ya tienes tu marca Y llegan A ofrecerte Los proyectos Ahí en la mesa Pero tú también Ya tienes claro De a dónde quieres ir Con tu proyecto Claro Es algo que Que muchas veces Los Los chicos ¿Verdad? Tienen Muchos sueños ¿Verdad? Pero está Está súper bien O sea Tratar de Querer estar En un concurso Si te va a servir Para las competencias Posteriores Para competencias Personales Para ir haciendo Un nombre ¿Verdad? Y ya cuando Cuando La experiencia Se complemente Con Con un trabajo O recorrido ¿Verdad? Pueden Llegar a hacer Algo Al independizarse O No todos Quieren Independizarse Hay personas Que les gusta Su trabajo Les gusta Estar en un lugar Y es súper Y es súper Respetable Y en este Enfocarse Enfocarse Y estar Dedicado En este caso Ahora A tu negocio Porque Eso es como Tú Tú pones toda Energía Desde que te levantas Hasta que te acuestas En En tu En tu proyecto ¿Has podido Traspasar Esto Esta pasión A tus clientes Porque en algún momento Comentaste Que también Estás Culturizando Al cliente Porque Claro Me estás presentando Pastelería francesa Y yo podría decir Que los últimos Cinco Seis años Como que sabemos Lo que es La pastelería francesa Real ¿Cómo es El día a día En el negocio Cuando la gente Llega a preguntar Por ciertos Productos Y hay que decirle No Hacemos de Tengo otros productos Claro Ese que usted Quiere en particular No No tenemos Tortas tres leches Claro No tenemos Tortas tres leches Claro Sí, sí pasa Mira Antes de Antes de montar La pastelería Yo hice Un trabajo previo No solamente Hice clases En instituciones Sino también Hice clases Particulares En donde Solo O acompañado De un muy buen amigo Pastelero Que es Jorge Ruiz Con él Hicimos capacitaciones En todo Chile Entonces Había un público Ya captado Había gente Trabajo con una marca También No sé si puedo decirlo Sí, claro Con Sobrele Food Professional En donde Si yo trabajo En ello Es porque También yo quiero Estar ahí Para enseñarle A la gente Lo que es mi pastelería Si bien Claramente Ahora sí se conoce Tiempo atrás No era muy conocido Para las personas Este tipo de pastelería Y cómo me acerco A ellos Mostrándosela Entonces Íbamos al sur Íbamos al norte Hacer capacitaciones Mostrarle Nuestro trabajo Mostrarle El tipo de pastelería Que yo iba a vender Siempre Muy enfocado A construir La marca Poco a poco Entonces Ahora Cuando Cuando yo Comienzo a vender El tipo de pastelería Claro Hay Cierto público Que ya la conoce Que ya conoce Mi mano Mi marca Y La comienza a comprar Y Les va gustando Sin embargo Todos los días Llegan personas Que No conocen Este tipo de pastelería O llegan Esperando A que No solamente Tengamos esto Sino tengamos Opciones más tradicionales Y No Lo siento No las tenemos Pero no porque Menospreciemos El tipo de pastelería Chilena Por ejemplo O tradicional Sino porque No quiero No quiero Caer En 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 una versión Más comercial De 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 lo que a mí me gusta hacer O de lo que yo quiero hacer No porque No esté yendo mal Me voy a poner A vender empanadas Porque No es el foco Del tipo de pastelería Que nosotros hacemos De cafetería Porque si podríamos Tener cosas saladas O sea Si tenemos cosas saladas Pero Pero si hay opciones Que 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 con el concepto Se guían mucho mejor Y eso es lo que quiero mantener El concepto El concepto Claro Porque tú Te recuerdas Algunos pedidos Que llegaban Porque Yo entro a tu pastelería Y ya me voy dando un poco Cuenta de De que hay otro tipo De productos ¿Qué cosas Llevas a pedir la gente Que quizás tú dices No 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 tengo eso Eh Las tortas de leche Por ejemplo Claro Es que es una torta Que tú Es muy tradicional Claro O una Durana con crema No 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 Eso no No ha pasado Una torta de piña Eh Torta de panqueque Torta de Merengue Lucuma Sí Eso No han pedido Eh Y fíjate Que Sí Porque nosotros Comenzamos a vender ¿Verdad? Comenzamos a vender Nuestros productos A otra pastelería No los mismos Que nosotros Tenemos nuestra vitrina Para que no Seamos competencia También Pero sí Eh Creamos una carta ¿Verdad? Para clientes Y Y tenemos varios Dentro de 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 este De este Nicho También Estaba El otro Nicho El de pastelería Más tradicional Que decía Eh Pucha Sí me gustaría Tener este producto Aquí En mi En mi local Pero no lo venderíamos Entonces También tenemos Una línea de pastelería Tradicional En donde Sí hacemos La torta de leches Sí hacemos La torta de panqueque Eh De lucuma Manjar Y ahí sí usamos Todos los productos Pero eso no lo vendemos Nosotros Si no lo vendemos Para solamente Tercerizar A locales Oh pero Qué Qué increíble Porque quizás Uno En su Esencia En decir Yo voy a vender Solo Pastelería francesa Y quizás Más que menospreciar Decir Yo no voy a Preparar una torta De piña O sea O una torta De tres leches O soy Roberto Muñoz Alguien podría pensar así Pero tú dices No Si me lo están pidiendo Lo voy a preparar igual Lo voy a vender Y va a ser un producto De igual calidad Pero bajo otra línea Claro Que los Eclair O los Macabón Exacto Es el mismo estándar Pero obviamente Para otro público Porque a veces Se pierde un poco Para el público Que busca la pastelería Adicional Exacto Se pierde un poco Eso de De la esencia ¿Cuáles son tus Tres Productos Favoritos Franceses? Mira No sé si son Franc ¿Hablas de un pastel? Sí Digamos O de un ingrediente Pastelería francesa Que yo te digo Dame tus Tres favoritos Roberto La tarte de manzana La tarte de manzana La tarte de manzana La tarte Yo creo que es una Una de mis favoritas El flan parisino El flan parisino O patisier Que es algo Muy simple Muy simple Pero Igual que la tarte de manzana Pero Pero bien hechos Así Simples Como Sin Tanta especia Por ejemplo O tanta decoración Son Mis favoritos No sé si hay un tercero Uh O sea Tarte de pan Y el flan parisino Y el flan parisino Hay que estar mirando La torre Eiffel También para No No es necesario No es necesario Oye Siempre he tenido La La duda Que hay muchos Que consultan Tú eres de la zona La torta curicana ¿Dónde? ¿Tú sabes un poco más? ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que tiene? Porque es como Como que La gente en Curicó Dice como Oye La torta La torta curicana La torta curicana Sí Pues muy clásica Muy clásica De Curicó De partida No se rellena Con manjar Tiene un relleno Como de De Chancaca Que tú la disuelve Un poco En En Agua Y con eso Se pesa Con maicena Generalmente Se termina Con un poco De bizcocho De galleta Y Y hace algo Como Diferente Las tortas montero Son muy clásicas En Que No sé si ellos Parten ¿Verdad? Pero Si es Algo muy clásico En Curicó No sé si La estoy embarrando Pero ese Es el Es el relleno Que yo Conocí Oye Roberto Yo agradezco Tu tiempo Que hayas venido A conversar un poco Más de lo que estás Haciendo Tu paso Por la selección Lo que quieres Hacer También Y seguro Te vamos a tener Nuevamente Acá Cuando Vayamos viendo Las franquicias De Roberto Muñoz En algún momento Que no tiene nada de malo Porque a veces Alguien dice Oye Las franquicias No Las franquicias Tienen una calidad Y te felicitamos también Porque hemos visto Tu evolución Y estamos felices De poder entrevistarte Sí Pues sí Yo cuando llegué acá Recién estábamos partiendo Con el negocio Porque cuando Hicimos el curso De De chocolatería Con curso de cocina Estábamos en plena pandemia Recién estaba partiendo El negocio Recién Recién Y hay una evolución Hay una apertura De un nuevo negocio Así que de verdad Gran trabajo que has hecho De docente Formador Sacando la cara Por Chile En el mundo Así que Un lindo representante De lo que es La pastelería chilena Pero también Enfocado A técnicas internacionales Y yo creo que Ahí está Ahí está la clave Ahí está la esencia Y no hay que perderla Así que muchas gracias Por venir Muchas gracias A ti también Por la invitación Qué súper invitado Roberto Muñoz Pastelería francesa Mostrándonos Toda su carrera Siendo un representante De La Roja Dulce Sacando la cara Por el país Siendo un seleccionado Y cómo ha ido avanzando Hasta ahora Posicionarse Y hacerse un nombre En todo lo que tiene que ver Con la pastelería francesa Si te gustó Este episodio Por favor Déjanos tu comentario Nos encanta leerte Y nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!